Tanto la regional Esquel como la regional Noroeste, tenemos dos regionales de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos en Chubut, hicimos ambas sendas declaraciones públicas apoyando los reclamos del grupo de jubilados que ha presentado ya hace un tiempo, unos días, una denuncia en el Ministerio Público Fiscal hacia el gobernador Arcioni por mal desempeño de funcionario público y también un pedido de juicio político en la legislatura. Las declaraciones, ambas dos, refieren a los puntos que ellos en sus denuncias puntualizan, perdón la redundancia, y es no solo por la falta de pago en tiempo y forma de los trabajadores, sino por todo el perjuicio que esto hace a todos los vecinos de Esquel, sean comerciantes, productores, emprendedores, y además habla también de la falta de insumos en los sectores. Si bien el sector educación en este momento no está utilizando sus edificios escolares, pero ya el año pasado hubo toda una movida con los edificios escolares y la desidia acerca del mantenimiento, bueno, hoy nos toca escuchar al propio director del hospital diciendo que los insumos normales, comunes, no los que se van a usar cuando alguna vez llegue el coronavirus a Esquel, sino los insumos de todos los días están planteados para 15, 20 días. Lo mismo lo dijo él mismo, el director del hospital, eso nos parece una situación re grave, sabemos que no es nueva, sabemos que hace dos años que esta provincia está con este sistema de endeudamiento, de falta de pago de absolutamente todo, también sabemos que no es verdad lo que dice el gobernador todos los días en su conferencia de prensa que está pagando en tiempo y forma y al día con la obra social ceros, sabemos que están cobrando los prestadores a destiempo, como siempre, sabemos que el hospital no recibe todo lo que debiera recibir por las prestaciones que la gente que le hace al vecino que tiene ceros, pero que no puede pagar el coseguro porque está cobrando fuera de tiempo y forma y porque hay gente que ni siquiera cobra, porque ha perdido su trabajo, se han perdido comercio, realmente esta pandemia ha venido a visibilizar aún más el problema que tenemos en la provincia.